Música Termómetros a 45 grados en el Valle del Guadalentín, finaliza el aviso naranja por el emisorio de calor extremo previsto para la jornada de este lunes. Los accesos a Sierras Puñas se han cortado para evitar incendios forestales. Los contagios siguen aumentando y Mazarrón presenta la incidencia más alta de toda la región con 98 casos en las últimas dos semanas. El aforo en el interior de los bares seguirá reducido al 30%. Los nuevos brotes ponen en jaque a Totanas. Están registrando casos tras varias fiestas que se realizaron el pasado fin de semana. Un bar ha tenido que cerrar. Trece clientes han dado positivo. Rescatados tres adultos y un bebé de un año de la playa de la Carolina en Águilas se metieron al agua a pesar de que ondeaba la bandera roja. No podían salir por las corrientes y tuvieron que ser ayudados por los socorristas. A esta hora sigue haciendo calor. Muy buenas noches y bienvenidos a Comarcal Noticias. Los termómetros han superado en la jornada de hoy los 40 grados. Lo sabíamos. Estaba previsto que la región sufriera este lunes un episodio de calor extremo. En el Valle del Guadalentín se han alcanzado los 45 grados. Están viendo las imágenes que hemos grabado en un termómetro de Lorca pasadas las dos de la tarde. La EMET ha mantenido activada la alerta naranja por altas temperaturas en el Valle del Guadalentín hasta las nueve de la noche. Ha sido una jornada muy calurosa con mucha calima. Los cielos han amanecido cubiertos por una masa de polvo africano. Durante el día de hoy se pedía jornada reducida para jornaleros y albañiles con el fin de evitar golpes de calor. Para evitar incendios forestales se ha tomado una medida sin precedentes. Se han cerrado los accesos a los parques regionales como Sierra Espuña. Y es que el riesgo de incendio hoy era altísimo. En las horas centrales del día incluso costaba pasear por las calles. Y el aumento de contagios, el otro gran protagonista de la jornada de hoy. La situación sigue descontrolada y cada vez se localizan más brotes. En la región ya hay más de 1.600 casos activos. Y atención porque el aumento de contagios ya sí está afectando a los hospitales. En la última jornada los ingresos también han sufrido un repunte. En estos momentos hay en la región 1.614 personas contagiadas. En la última jornada se han notificado 125 positivos. Los lunes, ya saben, se suelen notificar menos por el fin de semana. Trece de ellos corresponden a Amazarrón y tres a Totana. Dos municipios que se están viendo muy afectados por los nuevos brotes. La presión hospitalaria por su parte sufre también un repunte. Actualmente hay 43 pacientes ingresados, son 14 más que ayer. En la UCI hay 14 personas, el doble que ayer. A destacar que todos tienen entre 29 y 50 años. La buena noticia es que en las últimas horas no tenemos que lamentar ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra de víctimas mortales se mantiene en las 1.608 personas. El 40% de los nuevos casos se están originando en locales de ocio y en fiestas. Es por ello que la policía ha incrementado la vigilancia en estos espacios para comprobar si se cumplen las medidas. En el ámbito del ocio se concentra el 41,1% de los casos y en el socio familiar un 39,5%. Es decir, son la causa de más de un 80% de los contagios detectados en los últimos 14 días. Este incremento de casos ha hecho que la tasa media regional se haya duplicado en esta última semana, pasando de una tasa de 52,7 el pasado lunes a una actual de 106,2 casos a los siete días. Especial incidencia está teniendo en el colectivo de los más jóvenes. En la última semana, y según el informe semanal, el tramo entre 15 y 29 años aglutina al 53,7% de los casos detectados, con un total de 435 casos. Tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad y solidaridad de los jóvenes y también de sus familias, para que no bajen la guardia. La situación en Mazarrón se complica. El municipio no para de sumar nuevos casos y Mazarrón ya presenta la incidencia más alta de toda la región. 98 casos se han detectado en Mazarrón en la última semana, una cifra que lo lleva a liderar el ranking de incidencia regional. Es el municipio más afectado. Buena parte de estos nuevos casos están asociados a un brote que afecta a trabajadores del campo. Y con estos datos, las medidas se endurecen. En Mazarrón seguirá limitado el aforo en el interior de bares y restaurantes al 30%. Se reduce el aforo también en los salones de celebraciones, bodas, bautizos y demás. No podrán superar el 30% en el interior o el 50% al aire libre. En Totana, la escalada de los contagios también preocupa. El fin de semana pasado se celebraron varias fiestas ilegales en casas de campo que han originado brotes con numerosos jóvenes contagiados. Contagios que se han trasladado a un bar donde ya se han confirmado 13 positivos. El local mantiene sus puertas cerradas. Vuelven a sonar las alarmas en Totana. Pues que vamos para atrás en vez de para adelante. Esto es una locura. Pues fatal. Así anunciaba este bar lunch un brote de coronavirus en sus instalaciones. Porque esto lo van a pagar los hosteleros, lo vamos a pagar todos. Y esto es mal para todos. El origen podría estar en una fiesta. La gente tiene que tener un poco de conciencia sobre cuando salga a tomar algo por aquí, por el pueblo o fuera. No entiendo la gente como no es consciente con tanto muerto que ha habido. Todos los contagiados son clientes. Los contagios siempre se han producido en huertos, que hacen fiestas y no sé. Al final se le saca siempre la culpa a la hostelería, pero también la gente es un poco imprudente. Sí, ahora mismo es donde se acumula mucha gente. Se tiene muchas ganas de salir, la gente tiene ganas de salir, de que la vida sea otra vez normal. Por el momento, el establecimiento ha bajado la persiana. Como se ha hecho desde el principio de la pandemia, en los sitios donde hay un núcleo de contagio, lo suyo es cerrar, pasar la cuarentena y luego ver lo que pasa. Si la gente fuese responsable no llegaríamos a este punto, a cada vez tomar medidas más estrictas. Los padres ya estamos sufriendo mucho, que nos está costando un huevo. En geles, en no sé qué, en no sé cuántas, que si ahora cierro, que si ahora abro, yo creo que es la gente. Y desde el ayuntamiento piden de nuevo responsabilidad. Las responsabilidades hay que tomar para que la gente se conciencie de que no se puede ir todavía como hemos ido antes. La gente ya está muy acostumbrada, ya sabe las medidas que tiene que tomar y más concienciación que tiene que tener esta población. No creo que lo haya en ninguna parte de la región. Este brote ha aumentado la incidencia del municipio alfarero, que ya supera los 120 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. La semana pasada el Comité COVID ordenaba el cierre del interior de los locales de ocio nocturno. En Lorca, la medida afecta a un pub que ha tenido que cerrar sin más remedio porque no tiene terraza. Pero no es el único caso. Hay otros negocios con la persiana bajada desde el inicio de la pandemia. No han abierto porque dicen que no les sale rentable. El cerrojazo al interior del ocio nocturno supone un hachazo para este establecimiento de Lorca. Este es el único local de la Ciudad del Sol que no va a poder abrir por las nuevas restricciones al ocio nocturno. No cuenta con terraza y además se le ha denegado poner sillas o taburetes por la proximidad a la carretera. Sin embargo, calles como esta se cortan al tráfico para que bares y establecimientos puedan realizar su servicio. Podrían ponerle dejar algún huequecito en algún sitio, pobre tigo. La calle estrecha. Bueno, en frente hay en verdad hay sitio. El local no sabe cómo lo hará para sobrevivir. Mi cierra es que no tiene espacio, pues la gente se va a ir a otros bares y demás y después le va a costar muchísimas pérdidas, tanto económicas como de clientela y demás. ¿El dueño del bar no podrá pagar mejor a la gente que trabaja, a los camareros, no podrá pagar la luz o el agua? Más gente al paro. Algo similar le pasa a Mateo, que aún no ha abierto su pub desde que comenzó la pandemia, pero... Tengo la suerte de tener la terracilla esta y buscarme la vida, pero hay muchas familias que no tienen otra oportunidad. Ahora les toca hacer cuentas y esperar que las medidas sean eficaces para poder volver a subir la persiana cuanto antes. Continuamos con más asuntos. En total, a este fin de semana ha sido apuñalada una joven de 21 años. El suceso tenía lugar durante la madrugada del sábado al domingo minutos antes de la una a las puertas de un local de ocio de la avenida de Lorca. Al parecer, dos individuos comenzaron a discutir cuando uno de ellos arremetió contra la pareja del otro, llegando a apuñalarla en la mandíbula. Tras esto, el agresor habría huido. Fue la propia víctima la que llamó a emergencias para avisar de lo ocurrido. Fin de semana complicado también en las playas. El sábado, cuatro personas tuvieron que ser rescatadas de la playa de La Carolina, entre ellas un bebé de apenas un año. En la playa ondeaba la bandera roja, por lo que estaba prohibido el baño. A pesar de ello, los rescatados decidieron meterse al agua. Pusieron en peligro su vida y la de los socorristas que los salvaron. El sábado, a las siete y media de la tarde, un hombre, dos mujeres y un bebé se estaban dando un baño en La Carolina cuando entraron a una zona de corrientes y no podían salir del agua. Los socorristas inmediatamente se lanzaron a rescatarlos. Consiguieron sacar a los cuatro, sanos y salvos, y no necesitaron asistencia sanitaria. También el sábado, pero en las playas de Lorca, una socorrista tuvo que ser trasladada al hospital porque sufrió un accidente cuando acudía al rescate de tres personas, dos de ellas menores de edad. El vehículo acudía a prestar apoyo a un rescate que estaba teniendo lugar sobre las doce y media en la cala de Calnegre. La socorrista, que iba al volante, se salía de la vía en una zona de poca visibilidad. El resultado, ya lo ven, la socorrista se precipitó por un terraplén. Fue trasladada al hospital Rafael Méndez, aunque sabemos que se encuentra en buen estado de salud. Acudía de apoyo a la actuación que estaba teniendo lugar en la cala de Calnegre. Una mujer y dos niñas de 10 y 13 años tuvieron que ser rescatadas del agua porque no podían salir por sus propios medios. Mucho cuidado en el mar y también mucho cuidado con los incendios forestales. Se multiplican en verano debido a las altas temperaturas. Este sábado se incendiaba un turismo. Las llamas terminaron afectando a terreno forestal. Sobre las 4 y 20 de la tarde se daba la voz de alarma. Las llamas devoraban un turismo en la carretera de Mazarrón a Tallante, a la altura de la Rambla del Parrillar. Fue necesaria la intervención del helicóptero. Dos horas más tarde el incendio se daba por extinguido. Además del turismo, que quedaba totalmente siniestro, se han visto afectados 4.000 metros cuadrados de Montebajo y de Matorral. El Partido Popular de Lorca exige al Ayuntamiento una batería de medidas urgentes en La Paca. Dicen que la pedanía está totalmente abandonada. Los populares aseguran que son los propios vecinos los que reclaman una serie de mejoras. Una de las cuestiones que más preocupa es el estado de abandono en el que se encuentra el solar municipal anexo a la guardería, el cual se encuentra lleno de maleza y de malas hierbas, por lo que desde el PP exigen su limpieza inmediata. Reclaman además que se proceda al adecentamiento integral del parque existente junto a los depósitos de agua conocido como el Parque de Ligo Chumbo. Los populares denuncian que se ha reducido la presencia policial en La Paca, que la limpieza ha ido a peor y que tampoco se ha hecho nada por desarrollar la red de Internet de fibra óptica, algo que ayudaría en la lucha contra la despoblación. Los concejales del Partido Popular han estado en La Paca y han visitado varios puntos que dicen que están abandonados. Estas son las pésimas condiciones en las que se encuentra el solar municipal que tiene a su alrededor y que puede ocasionar cualquier incendio. Y desde luego la maleza pues ya sabemos lo que tiene, que si insectos, que si ratones, que en fin, que esto es lo que tenemos con el alcalde Diego José Mateo. Es una auténtica pena ver cómo nos encontramos, que se encuentra esta zona perdida de maleza, presta a que en cualquier momento pueda haber cualquier incendio y lo poco verde que hay pueda desaparecer. Este es el interés que se toma este equipo de gobierno por las pedanías. Señor alcalde, aquí no hay basura de un día ni de dos. Aquí hay basura de muchos días de no venir a limpiar nuestros parques. Esas pedanías que iban a brillar, que ya no iban a estar abandonadas, pues están más abandonadas que nunca. Y desde Izquierda Unida Verde, desde Lorca, denuncian la discriminación que sufre el barrio en materia de limpieza viaria y parques y jardines. Pedro Sosa asegura que el río Guadalentín parece cada vez más la frontera entre dos continentes, un accidente geográfico que separa el centro de la ciudad de los barrios de San Diego y San Cristóbal. Y es que desde el partido ponen sobre la mesa las diferencias que hay entre los barrios del margen derecho del río con los del izquierdo. El cuidado que se le da a la avenida Juan Carlos I nada tiene que ver con el que se le da a la avenida de Europa. Cuando uno cruza el río desde el centro hacia los barrios sostiene Sosa, lo primero que se encuentra en el lado derecho es el cuarto mundo instalado en el corazón de Lorca. Varias personas viven hacinadas debajo del conocido como Puente de Leroski. Tras el puente, una zona jardinada descuidada, con árboles sin mantener y con los parterres llenos de broza y basura. Bien, pues vamos a escuchar ahora al concejal de Izquierda Unida Verdes, a Pedro Sosa. El río no puede ser una barrera que diferencie Lorca de lo que es su arrabal y de lo que es el centro de la ciudad. Esto no nos lo tragamos, no nos lo tragamos ya. Ya está bien que el alcalde pues empiece a pensar en el barrio, en el arrabal de la ciudad, como una zona más de esta ciudad, porque es una vergüenza, es una vergüenza que los parques y jardines se tiren días sin limpiar, que las zonas urbanas estén sin limpiar, en cuanto a lo que son parques y jardines. Yo creo que todo esto tiene que tener un tratamiento, que tiene que tener un tratamiento y tiene que tener una respuesta. Y luego, por otro lado, a ver si somos capaces de crear un proyecto atractivo e integrar dentro de los parques zonas que tienen que ver con la administración central. Martita de Graná, Carlos Sobera, Jorge Javier Vázquez, Mayumaná o el Ballet Nacional Rosso son algunos de los protagonistas de la programación de los meses de octubre, noviembre y diciembre del Teatro Guerra de Lorca. Durante los tres últimos meses del año, las tablas del Teatro Lorquino acogerán conciertos, ópera, obras de teatro, monólogos, danza, magia y títeres para todos los públicos. Esta misma mañana se ha presentado la programación. Dará comienzo el jueves 7 de octubre con la actuación de la cómica Martita de Graná, que llega a Lorca con su monólogo Mi Padre Flipa. El Teatro Guerra también acogerá espectáculos infantiles como La Casita de Chocolate, Nube a Nube, Caperucita Roja o La Pandilla de Drilo. A esto hay que sumar actuaciones relevantes como Romeo y Julieta, Un amor incondicional, El Lago de los Cisnes, el Festival Internacional de Cante Flamenco, Ciudad del Sol o la Ópera Carmen. Las entradas se pondrán a la venta en septiembre, nos lo cuenta la concejala de Cultura, María Ángeles Mazuecos. Se van a poner a la venta este año, va a ser el 1 de septiembre. Lo hemos atrasado un poco porque vamos a esperar a la evolución de los contagios durante el mes de este verano, a ver cómo evoluciona, porque no estamos seguros del aforo que vamos a poder tener durante este último trimestre. Así que nos vamos a esperar un poquito a septiembre para poder comprar las entradas. Y volvemos a hablar de las altas temperaturas. Con esta situación, muchos, los que han podido, se han quedado en casa con el aire acondicionado. La temperatura óptima para mantener frescos los hogares es entre 20 y 22 grados. Y atentos porque tan solo un grado menos puede suponer un 7% más en el incremento de nuestra factura energética. Termómetros en rojo. A ver cómo lo pasamos. Hay que aguantar y no salir a la calle. El calor es una cosa que no se puede llevar. Y que seguirán subiendo. Este lunes nos vamos a tener que ir a la playa Águila o a las piscinas o a hacer algo porque la verdad que en las casas no se puede estar. Muy fácil, con el aire acondicionado. Bebiendo mucho agua, el ventilador. Pongo el aire. Lo más utilizado, el aire acondicionado. La temperatura ideal es entre 20 y 22 grados. Un grado menos de temperatura puede suponer un 7% más en el incremento de la factura energética. ¿Pero qué nos costará el lunes mantener fresca nuestra vivienda en las horas más calurosas? De una vivienda de unos 100 metros cuadrados, entre unos 5 y unos 10 euros, poner el aire acondicionado el lunes. Un precio que todos están dispuestos a pagar. Si fueran 100 euros te diría, bueno, pues mira, me meto en la bañera y tampoco porque el agua también hay que pagarla. Entre tantas cosas que se paga, yo no veo tampoco ninguna desmasía. Es caro, pero bueno, si va a hacer demasiado calor, pues tampoco vamos a sufrir. Lo mejor que hay es no pasar calor y para no pasar calor si tengo que dar 5 como si tengo que dar 10. Aunque esta situación extrema hace incrementar la pobreza energética. Le puedo suponer entre un 30 y un 60% respecto al año anterior. Y lo que sí que aconsejamos desde nuestra empresa es que se adapten todo lo posible a los horarios más baratos de la electricidad. Todo para poder aguantar este episodio de calor. Hay quien decide afrontar las altas temperaturas refrescándose en el agua. Una opción puede ser la playa artificial de Coy, un entorno natural que cada vez recibe un mayor número de turistas. Contamos hasta 3 y chapuzón en el agua. Fresquísima, aunque está como los cubitos el agua. Voy a refrescarme que viene muy bien con estos calores. Está muy helado, pero está muy bien la verdad. La playa fluvial de Coy recibe a vecinos y visitantes. Nosotros venimos de Lorca. Nosotros normalmente puertolumbreras. De Lorca. Un entorno natural con un gran atractivo turístico. Tenemos esa gracia de tener ese nacimiento de agua natural, que no todas las pedaneas de aquí lo tienen, solo lo tiene esta. Agua limpia de manantial y fresca. Ha salido una publicación y entonces hemos venido a echar un ratillo. Digo, vamos a conocerlo por lo menos. Lo están promocionando mucho por las redes sociales. No más que con la sombra que hay y la calor que va a hacer. Tenemos aforos bastante disparatados últimamente. Este año quizás más que nunca, no sé por qué. Y el que viene repite. Descansar para disfrutar con nuestra familia. Y venimos segunda o tercera vez aquí. Y los vecinos encantados de recibir turistas. Toda la gente que venga, bienvenida sea. Y además viene mucha gente también los fines de semana, aquí a los bares a comer, a almorzar. Además, por primera vez integrada en el Plan Copla. Es el primer año que se ha puesto socorrista. Un paraíso donde contrarrestar el calor del verano. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Este martes, bajada brusca de los termómetros. Después del episodio de calor extremo, los valores van a caer más de 10 grados, por lo que esperamos para este martes, cielos poco nubosos a despejados con temperaturas máximas que rondarán los 30 grados y mínimas de 20, vientos de componente este. Y ahora tome nota de los planes que les recomendamos para este martes. En Mazarrón, para los más pequeños, tarde multiaventuras. A partir de las 7 de la tarde, la diversión está asegurada. En la calle Faro de la Estación, en el barrio del Alamillo, la entrada es gratuita. En Lorca, a las 8 de la tarde, en el Palacio de Guevara, visita teatralizada a los amores de Don Juan, con entrada gratuita. Y también en Lorca, a las 10 de la noche, no se pierdan la película La llamada de lo salvaje. Cine de verano gratis en la Plaza Calderón y en el Parque de San José. Recuerden, a las 10 de la noche. Lo dejamos aquí por hoy. Llega la hora de los deportes con José Ángel Ayala. Que pasen una feliz noche. Mañana más actualidad aquí en Comarcal Noticias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!